Don Luca tuvo que ocupar la portería exactamente en donde está el grueso de su grupo de apoyo. A rodar el balón es tiempo de fútbol. Y aquí viene el Diablo Rojo. Quiñones en la conducción. La posibilidad para Vega en el disparo. Buena barrida por parte de Izquierdoz. El remate, el disparo en segunda ocasión. Se va por afuera de la portería. Prefiere hacerla solo filtrando el balón por el centro. Para Alexis Vega, puede venir el primero. Recorta el disparo. La gente silba en la tribuna. El árbitro dice apurar. Aquí el disparo, el balón que es desviado. Creo que no se da cuenta de esto el central. No, clarísimo. Jaques dejando para Alejandro. Que viene con el servicio más adelantado con Malcorra. Este aquí, dejando para Carlos González en el disparo. ¡No! Gol a lazo de los Pumas. Carlos González se fue metiendo, se fue metiendo. Por la línea de los centrales. Le dejan el balón para el 1 por 0 en este partido. Gol por la educación. Saque de manos. Parecía falta de Arribas que se le encimó ahí a Vega. Sí, se estaban alistando, ¿no? Pero los aplacó Guerrero en la decisión. El toque con Barrientos, como siempre, con la zurda, pisando el balón. Lo manda a la área. Alexis Vega, la pelea, la gana. Difícil para poder sacar disparo. ¡Pero saca! ¡Este centro! ¡La oportunidad que se falla! ¡Quiñón! Mora levanta la cara. Toca para Quiñones de primera intención. Bien para Borja. Aquí viene el cafetero. Pica a Triverio. ¡Lo hace a primer palo el remate! Que se va por un lado. Pero ya avisó el argentino, el ex de Racing Club de Avellano. Por Alexis Vega. Borja. Pedían falta. El árbitro y se juegue. No pasa nada. Y sigue Borja. Allá va el cafetero. Va a probar. ¡De pierda a derecha! ¡El disparo! ¡El pollo! Con los puntos. Con el empate. Bueno, te dejo. Sí, porque viene el cocho. ¡Ríos! Disparo por encima. Fueron buenas, ¿eh? Las barridas tanto de Arribas como de Iniestra. Porque lo va a dar a Nico Castillo. ¡El disparo por encima! Probó Pablo Barrera. Yo no sé si bajaba, si alcanzaba a llegar a la pelota. Alfredo Talavera, pero Pablo lo intentó. Y por poco hace tres dedos se la filtran. Y allá va el quick. Se va metiendo la área. ¡Triberio! ¡Sólo hasta el penalti! ¿Sí o no? ¿Sí o no, profe? ¿Sí o no? El árbitro dice que no. El árbitro dice choque ilegal. Levántate y anda. Que no pasa nada. Lalo Brisson, no diré nada. Te lo dejo todo a ti. Yo estoy con el árbitro. Me parece un choque. Que ambos van a distancia de juego por la pelota. Ahorita la comentamos. Porque viene Malcorra. Pase filtrado. ¡El segundo tiro! ¡Palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Se salvó el Diablo! Vaya manera de reaccionar ahí de los Pumas. Tras esta jugada polémica. Creo yo que Triberio ya había ganado la posición a Mendoza. Y Mendoza sí lo traba. Exactamente. Y además... Se amarra como que se acuerda de lo que ya le ha sucedido. Y se amarra al técnico de los Diablos. Allá va Vega. Va a llegar. Sigue Vega. Pudo haber dejado para el tiro de esquina. ¡Cucho Ríos! ¡Tiro! ¡Este puede ser el gol! ¡No! ¡La cruzó demasiado! ¡Todo mundo pedía fuera de lugar! Y fue fuera de lugar. Y que le dé gracias a Dios cuando sal de que le marcaron posición adelantada. Porque había sido un quiquinazo legendario. Juegazos. Mucho en juego. Allá viene el disparo. Por un lado. Es que cuando se prepara el chavo. Saca un bazooka. Joven todavía y turbe. Ya con mucha experiencia internacional. El Pitu Barrientos la pone en el área. ¡Ya la bajaron! ¡El remate y el pollo! ¡El pollo Saldívar! ¡Qué parador! Va a pelear y turbe. Y le va a meter el turbo precisamente. Cuatro contra tres. Lo va a bajar Vega. No lo bajó. Cuatro contra dos. Sigue y turbe. ¡Talavera! ¡Tiro de esquina! Bueno, pues quiere que caiga el segundo. De quien sea, pero que caiga. El árbitro. Mira su cronómetro. ¡Silva los Pumas! ¡Están en la liguilla del fútbol mexicano! ¡Tercer lugar general! ¡A falta de...